Música Hoy se inaugura el curso en la Escuela de Hostelería de Benavís Sabor a Málaga. Este año la Escuela de Hostelería cumple 13 años. Es el año en el que más alumnos de Benavís asisten a clases. Vamos a acompañar a las concejalas y a los profesores y sobre todo a los alumnos en este primer día de curso. Bueno, yo, hay gente, hay sensaciones diferentes, pero yo como mis compañeros, yo como el primer día que voy al cole. Yo nervio porque no sé lo que me espera en el año, no sé cómo viene la gente y a ver qué cosas nos van a pasar, las cosas que nos van a pasar buenas, las que nos van a pasar menos buenas. Entonces, nervios, muchos nervios, mucha ilusión. Bueno, lo que espero es una buena actitud, ganas, ganas de aprender, pasión por lo que hacen y el resto ya viene dado. Tampoco espero muchas cosas más. Que vengan a clases, que pongan interés en lo que les decimos, que sean educados, que tengan una buena actitud y el resto ya viene dado. Ya se lo daremos nosotros. Bueno, de los que van saliendo, por suerte los tenemos todos trabajando, los que estaban de práctica, que han vuelto desde Girona, tengo gente en Berlín, en Estrellas Michelin, pues hay gente que se ha tirado tres días solo y ya están trabajando en Cádiz, también en restaurantes buenos. En paro no tengo nadie, gracias a Dios, todos los tengo trabajando y con muchísimas ofertas de trabajo, están muy bien vistos, entonces muy contenta. Esteban, hoy empezamos también con la nueva ilusión de que Esteban, que ya he conocido yo por ahí por los concursos, está ahora mismo en la Feria Gastronómica de Andalucía Sabor en Sevilla, iba a participar en un concurso gastronómico y bueno, a ver si empezamos con suerte, se trae algo y si no, bueno, pues nada, ya hemos empezado con buen piel en el año. Bueno, pues para nuestro municipio es una cosa muy importante, como bien saben, nos llaman el rincón gastronómico de la Costa del Sol, el comedor de la Costa del Sol, y con tantos restaurantes que tenemos y demás, pues no hace falta cocina y sala, y es lo que tenemos aquí. El curso pasado fue bastante, mucho éxito, estuvimos en Sabor a Málaga, en el concurso ganamos, varios premios de victoria, hoy hay un chico también en Sevilla, a ver si hay suerte, y ya ha terminado, pero bueno, es un chico de aquí de la escuela, y le deseamos la mejor suerte posible, desde luego. La verdad es que este año, mira, pues tenemos ocho en cocina, tenemos tres en sala, y cuatro del año pasado del segundo de cocina, la verdad que 15 alumnos del pueblo, y además se les ven motivados y muy contentas, la verdad que estamos contentos, ¿no?, con esta asistencia. Pues muy bien, bueno, yo este es el primer año, que estoy encargada de la escuela, así que para mí todo también es nuevo, igual que para ellos, o para la mitad de ellos, porque algunos son de segundo curso, y la verdad es que es muy bien, a mí me parece que este proyecto es precioso, para Benaví es fundamental, porque vivimos de esto, y poco más, y seguir para adelante, y con los triunfos que estamos teniendo, porque hasta ahora hemos tenido una trayectoria de muchísimos triunfos. es muy bien, Gracias.